Vamos a conocer a los ganadores. Para recodar fondos, porque bueno, el jardín la verdad que se nos vino muy abajo de golpe y se rompió, lo más importante que se rompió todo el piso, se levantó y hay que cambiarlo íntegro. Entonces, bueno, eso es un gasto grande y bueno, hicimos muchas cosas, feria de plato, venta de fideos. Bueno, y la rematamos con un bono de contribución. ¿Cuándo hubo la venta? Bueno, bastante bien, quedaron algunos números sin vender, pero bueno, la verdad que la mayoría se vendieron. Bueno, Karina, ¿los premios cuáles son? Bueno, el primer premio es un espejo, el segundo una cena para dos personas en YPF, el tercero es un exprimidor eléctrico, el cuarto una orden de compras en Fresayus, el quinto un corte o peinado en GHC, el sexto es pollo con papas de P&P y una torta, toda donación de los padres y comercios de guerrilla. Bueno, así que gracias a los padres. Bueno, ¿con qué premio empezamos? ¿Con el último? Con el último. Con la torta. A ver, ¿quién va a sacar la torta? Bueno. Mete la mano y mezcla bien igual, sin mirar, ¿eh? Sin mirar. Y se lo dan a la contadora, a Analia Medina, que está colaborando también con el jardín. Sí, con el jardín. A ver. Espera, se me lo va a leer. Es el número 216, del nombre es Marianela Solier. ¿Marielena? Solier. Solier. Bueno. Ahora, ¿qué premio? Ahora que siguen. De seguí. De seguí. Ahora, ¿cuál es el premio? El pollo con papas. A ver, ¿el pollo con papas? ¿El que lo donó? A ver, para. Saca un papelito, Valentín. Cualquiera, ¿eh? Uno solo. Uno solito. Uno. Muy bien. Allá. A ella. A ver, acá, vale. Muy bien, Valentín. Ahora, a ver yo. Bueno. Espera un poquito. El número es el 321. Sí. Y el nombre es Ricardo Lorenzón. De crepe. Bueno. ¿Otro numerito? Otro numerito. A ver. Ale. ¿Me traes un cuaderno para apoyarlo? Muy bien. El número 165. Y el nombre es Wagner Patricia. El corto peinado de GHC. Un corto peinado, ¿eh? Vamos a mezclar un poco más, ¿eh? Bueno. ¿Cuántos hay aproximadamente? 400 números. 400. Más de 400. A ver, Juan, sacá y meté. Revolvé y sacá un numerito. Eh, Elda Gassman. El número 429. Bueno. ¿Qué se ganó? La orden de compra en Fresa Yus. Bueno. Elda Gassman, una orden de compra en la zapatería. A ver acá el de Argentina. El 18 de Argentina. A ver, ¿a quién le da suerte? El número 442. El número 442. Y el nombre es Cristian Efele. ¿Qué se ganó? Se ganó un exprimidor. Un exprimidor para Cristian Efele. A ver, Focu, vení. Sacá un papelito. Allá va a ser. Ahora sorteamos, ¿qué? Una cena para dos personas en YPF. ¿El segundo? El segundo premio, ¿qué? El número 279. Y el nombre es Oscar Brower. Oscar Brower se ganó una cena para dos personas en la YPF. Y ahora sí, entonces, el último. El espejo. El espejo. El espejo. Un espejo para decorar. Qué hermoso el espejo. Todo lo queríamos. Todo de hierro, todo lindo. A ver, ¿a quién se lo vamos a dar? A mí. A ver, Nico, sacá un numerito. El número 16. Y la señora es María del Valle, Lel. Una mamá de jardín. Una mamá de jardín. Bueno, entonces hay que agradecer a todos los que colaboraron. A todos los que colaboraron. A los que compraron las rifas. A los papás que vendieron las rifas. A los que donaron los premios. Y a todos los que durante todo el año nos fueron ayudando en las ferias de plato. Que la verdad, por ahí fuimos media excesiva en los últimos meses. Porque todos los fines de semana estábamos haciendo una venta. Pero bueno, era mucho lo que teníamos que juntar. Que la verdad, se juntó bastante. Porque bueno, hay muchas cosas, digamos. Porque también hay puertas. Hay puertas rotas. No vamos a quedar sin micrófono. Valentina, mi vida. Bueno, ¿y las clases cuándo terminan? El 20 de diciembre. Bueno, así que tienen unos días más. Tenemos unos días más. Bueno.